Radio Santa Rosa, sesenta años, llevándote buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta, Rosita, limeñita divina. Una hermosa historieta ilustrada con la vida de nuestra primera flor de santidad de América. Dibujos divertidos para grandes y chicos. Pueden adquirir este precioso ejemplar en el Girón Camaná, ciento cincuenta y ocho Lima, en Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el ciento diecinueve y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe O con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Bienvenido, bienvenido a aquel que llega en nombre del Señor. Alegro hermanos, hermanas peruanas. Junto de poco, los visitaré. Bienvenido al Perú, Papa Francisco. Radio Santa Rosa, informando y evangelizando, te lleva a buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho en punto de la mañana, hola, hola, muy buenos días. Hoy es miércoles quince de noviembre del año dos mil diecisiete. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en un día histórico. Qué día, qué día, qué día tan complicado. Bueno, como ustedes comprenderán, hay mucho de política que comentar hoy. Políticas públicas, un problema de salud con el rotulado de alimentos envasados. En fin, muchas cosas de las cuales hablar. Pero como hay fútbol, pues solo podemos hablar de fútbol. Por lo menos por un rato. Porque si no, la audiencia me odia si no hablamos de fútbol. Ustedes prenden los canales de televisión a buscar alguna noticia y lo único que ven es gente exaltada con la camiseta de Perú, con las banderas peruanas, feliz. Acá hay más feliz. Acá hay más felicidad de todos. Yo les digo lo que les dije la otra vez. Miren, así, consejo de mamá. Las expectativas tienen que estar ajustadas a la realidad. Miren lo que pasó el viernes pasado. Que era un equipo malísimo, que nosotros éramos el número doce del mundo. Ya comienza. Sí, no, no, no. Fíjense, a mí siempre me gusta el deporte. Una cosa que es bien importante, que le enseña muchos valores a los jóvenes. Y a todos los que lo practican en general. Y uno de esos valores es saber ganar y saber perder. Eso hay que saber. Y saber ganar es bien difícil, ¿eh? También lo crean que es fácil. Pero saber perder también es muy duro. Y a mí lo que me preocupa de la política del gobierno es que declaren feriado si ganamos. O sea, si ganamos te doy un premio. No trabajar. Yo declararía feriado de todas maneras. O sea, si vamos a ir por ese camino, porque me preocupa más que no ganemos. Y que mañana la gente tenga que ir en castigo a trabajar. ¿Se dan cuenta el tipo de valor que estamos transmitiendo? El trabajo es un castigo. Entonces, como no has ganado, te castigo y vas a trabajar. Además, va a trabajar una mayoría de peruanos molesta, deprimida, frustrada, con ira, con los peores sentimientos. A mí no me preocupa la alegría, porque finalmente la alegría la podemos canalizar. Bueno, puede canalizarse mal también, mezclada con el alcohol, ¿no es cierto? Pero, en fin, por lo menos la alegría no te provoca hacerle daño a nadie, ¿no es cierto? En cambio, cuando estás molesto, cuando estás frustrado, cuando tienes ira, te descargas en lo que se te pone por delante. Entonces, yo declararía feriado mañana, de todas maneras, pase lo que pase. Pero feriado, feriado, no compensable. No compensable, feriado nacional, por razones de salud mental. Es que, de verdad, por razones de salud pública mental. Yo entiendo que el fútbol, para la mayoría de peruanos, es una pasión. Una pasión que se desborda, una pasión que está fuera de sí. Acabo de ver un comercial de la blanquirroja, que yo digo, es muy bonito, sí. Pero si tú pasas eso, a la gente le haces llorar. Y no puedes estar jugando con los sentimientos de las personas de esta manera. Si no ganamos, de verdad, si no ganamos, mañana la gente va a estar muy molesta. Y encima, castigada, teniendo que ir a trabajar, porque la selección no ganó. Miren el mensaje para los niños. El Ministerio de Educación ha suspendido clases en colegios públicos y privados, en todos los colegios nacionales, si el Perú gana. La misma condición para los más chiquitos. Exactamente. Hasta para kindergarten, hasta preescolar. Si gana, si no gana, castiga, vamos al colegio. Entonces, de verdad, alguien tiene que sentarse a pensar un ratito, oye, un momentito, ¿qué valores estamos tratando de transmitir acá? ¿Ya? Estamos dándole un premio a la población, que es no trabajar, que no debería ser un premio, ciertamente, como valor, es pésimo, pero en fin. Pero al mismo tiempo, estamos en una situación en la cual, claro, las expectativas están desbordadas, ¿no? Hay que ver la cantidad de novias que van a buscar a la areca en estos días. La cábala es que se cruza con una novia. Y se tiene que tomar una foto con ella. Claro, pero que se cruza con una novia que de verdad, de verdad se está yendo a casar, pues, ¿no? No una que ya se casó, pues, ¿no? O que está comprometido, que se va a casar la próxima semana, no, no, no. Como se alojan en hoteles, ¿ves? En fin, acá en la iglesia, te cuento, acabo de entrar un ratito, porque siempre, pues, uno va a pedir, ¿no? O sea, por si acaso, ¿no? Uno no tendrá, no tendrá la pasión, pero está preocupado, ¿no? Y en el altar de Santa Rosa, ¿qué creen que hay? Rosas blancas y rojas. De verdad, le han puesto a la Virgen, a la Virgen no, a la Santa, le han puesto unos como arbolitos rojos y blancos, con la bandera peruana. Nuestro feligreso siempre. Ah, ¿qué tal? O sea, como diciendo, como diciendo, perdón, ¿ah? Un momentito, Santita, acá te los portas. En Nueva Zelanda no tienen santos, nosotros tenemos un montón. Entonces, claro, ahí hay mucho de pasión, ¿no? Y es bonito tener una pasión. Pero hay una diferencia bien grande entre lo que quieres y lo que puedes. ¿No es cierto? Bien grande. O sea, yo me quiero ir a Rusia a ver a la selección. No tengo un con, no tengo trabajo. Ya, pues, no puedes, pues, evidentemente, ¿no? Pero puedes querer. Tú puedes querer que la selección peruana vaya al mundial, pero tiene que ganarle un partido de fútbol a una selección que yo les dije, nadie me hizo caso, puede ser mala jugando fútbol, pero se van a defender muy bien porque son gente muy fuerte y muy disciplinada, bien comida, bien papeada, que ha hecho actividad física, Nueva Zelanda es un país con muchísima actividad física y deportiva, desde su más tierna infancia. Entonces, esos grandotes que ustedes ven bien papeados no son producto del azar, es producto de una civilización y una cultura que favorece el deporte físico todo el tiempo, la actividad física, perdón, que favorece el deporte competitivo, y que, claro, no son buenos en esto, pero rugby juegan como los dioses, o sea que, o sea, sí saben de deportes de contacto, son buenos, son fuertes. No saben jugar fútbol, pero saben defenderse, pues. Ahora, ¿no fue lo mismo que nosotros hicimos con Argentina en el partido con Argentina? Claro, la gente decía, su técnica es poner el bus delante del arco. Claro, pues, porque obviamente se van a parar los 10 delante del arco, ¿no?, para que no entre ningún gol. Nosotros hicimos lo mismo con Argentina, y nos fue bien, empatamos 0 a 0, arreglado nuestro problema. Nueva Zelanda lo que va a buscar es el empate definitivamente. Claro, se va a amarrar al arco, 0 a 0, y define por penales, gana, y se acabó el problema. ¿Y mañana qué hacemos? Todos a trabajar castigados, castigados, en una depre. No es broma, si lo analiza bien es verdad. No está bien, alguien del Ministerio de Salud, que vea políticas públicas de salud mental, tiene que acabar con el Ministro de Trabajo y decirle, oye, esto que están haciendo no está bien. Esto tiene que manejarse de otra manera, alguien tiene que pensar un poquito acá. Tú no puedes darle de premio a un país, un feriado, y de castigo que vayan a trabajar si perdemos. O sea, encima de que están furiosos, de que están frustrados, de que quieren descargar su ira, tienen que ir a trabajar. Yo más bien, yo no les daría el feriado si el Perú gana. Yo les daría el feriado si el Perú pierde. En compensación por la tristeza, ¿no? Para que la gente, ah, se dice, ¿no? En fin, ya, se desahode. ¿No? Mira la cara de acá de tristeza. No, cálmate, no ha pasado nada todavía, hijita. Nosotros igual íbamos a trabajar, así que tranquila. Igual vamos a trabajar acá, así que no llores, vamos a que igual viene mañana, pierdo gana Perú. Da lo mismo. Pero sí, creo que, la verdad, que todo el sector público tiene que ir a trabajar mañana, porque para ellos sí es feriado, feriado. Castigados, porque el Perú ha perdido. Además, miren la responsabilidad que le pones a los pobres jugadores. Sí, pues. Oye, si no dan, no hay feriado. Es una cosa horrible. Es una presión, ¿no? Es una presión brutal. La verdad es que no me parece correcto. Me parece una mala política, y esto tiene que ser mejor pensado. Si el presidente de la República considera que hay que dar un feriado como la locura, que si no, a partir de las 4 de la tarde, ¿te acuerdas de la vez pasada? Ya te empecé a ir a tu casa. Oye, pero qué... Compensar, ¿verdad? No lo compensas nunca, pues. Ya, ya voy a ir. Ahora, hay gente que ahorita, como dice Ismael, el tráfico está brutal. La gente se va llegando temprano a su trabajo para irse temprano. Pues si el partido es de las 9 y cuarto. No quiero pensar lo que va a ser el tráfico de esta tarde. No quiero ni pensar. Va a ser la locura. Pero, en todo caso, el partido es tarde. Yo no estuve el viernes pasado, pero me decían que Javier Prado a las 8 de la noche era... Un caos. Era un caos. Era un caos. Era gente que caminaba con banderas y que se reunían para verlo. A las 10 de la noche, a las 12 de la noche, el silencio. Dicen que era de cementerio. Cementerio, cementerio. Ni bombarda, nada. Tranquilo. Tranquilito. Sí, no, miren. Yo les digo mi experiencia en televisión muchos años. O sea, cuando jugaba Perú y coincidía con que yo tenía que salir al aire a las 11 de la noche, había una regla de oro. Es, si ganaba Perú, arrancábamos con los goles de Perú. Y hablábamos del partido, no sé qué. Si no ganaba Perú, no había pasado nada. No existía. El fútbol no existía. Porque la gente le daba tanta ira que no lo quería ni ver. Te cambiaba el canal. Le daba cólera. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay un problema de pasión. Y yo, desde que he llegado el día domingo en la mañana, cada vez que prendo Señal Abierta, Canal N, ATV+, cualquier programa de noticias o cualquier programa de televisión de Señal Abierta, de lo único que se habla es de fútbol. Y la camiseta más grande, y no sé qué cosa, y los chamanes, y los que le danse el hack al baño con la danza de tijera. Ya no saben qué inventar, ¿no? Y los goles de Nueva Zelanda. Claro, ustedes me dirán, pero no es justo, pues, que Perú no vaya. Sí, efectivamente. Hay muchas cosas en la vida que son tremendamente injustas. Pero esas son las reglas, pues. A ver, si el Perú es el número 12 del mundo en el ranking de la FIFA, y este es el ciento no sé cuántos Nueva Zelandia, claro, lo justo es que vaya a Perú. Pero resulta que Perú juega en un grupo donde están 13 campeones del mundo, como Argentina, Brasil y Uruguay. Nos ha tocado más difícil porque vivimos en Sudamérica, pues. Claro, ustedes me dicen, no, en Europa es más fácil porque hay cuatro grupos, pues. Entonces, si te juegas, ya me decían en la mañana, si te toca jugar contra la isla de Man, ¿no es cierto?, que es un paraíso fiscal, donde solamente juegan los abogados, más o menos, más de todas maneras, pues, ¿no? Y Nueva Zelandia juega contra Samoa, Papua no hay ni idea, pues, que no juega fútbol. Entonces, claro, qué fácil, pues. Pero es que así son las reglas, pues. O sea, un juego, parte de lo bonito del juego es que el juego tiene unas reglas y que nos sometemos a esas reglas. Eso es lo bonito del deporte. Desde niños aprendemos que hay un árbitro, que hay unas reglas, que hay que comportarse de acuerdo a las reglas, y ese respeto a la autoridad en la cancha, ese respeto a tus colegas, ese respeto al adversario, todo eso es muy formativo. Entonces, hay una regla, pues. Y las reglas dicen que le tenemos que ganar al equipo que está 112 en el ranking, pues, o 102, no sé cuántos. Mr. Chip sabe, porque es mejor que yo. La tiene clarísima. La tiene clarísima. Entonces, sí, pues, esas son las reglas. No es justo, no es justo. Pero son las reglas, pues. Entonces, ya, y, claro, nos quedamos sin ir al Mundial nuevamente, pero ayer un jugador nuevazelandés dijo una cosa que es interesante. Nosotros no vamos desde hace 36 años tampoco. O sea, ni Nueva Zelanda ni Perú. Y nos gustaría ir también, si no, no estarían jugando. ¿No? Entonces, sí. A mí lo que me preocupa es que mañana todo el mundo esté triste y deprimido y la ira se descargue contra lo primero que se te pase por delante. Y eso está mal. ¿Ya? De eso se derivan problemas de exceso de consumo de alcohol, violencia familiar, accidentes de tránsito. Digamos, el fútbol es una pasión en el Perú. Que además tiene otro, a ver, otro problema. El fútbol tapa todo. Si nos va bien, mañana ya no hay Odrech, no hay Kuczynski, no hay nada, no hay García, no hay Keiko Fujimori. Ya no se habla del tema, Dios sabe, hasta después de Navidad. Y después de Navidad viene el Papa, o sea que ya hasta Marzo no nos ocupamos del asunto. Y no está bien. Porque este Congreso está probando cosas que están mal, que tienen que ser discutidas públicamente. Este Congreso está actuando de manera arbitraria, prepotente. Entonces, eso también se tiene que discutir públicamente. Entonces, hay que hacer que la pasión no tape, ¿no es cierto?, otras cosas que son importantes en la vida pública del país. Y vamos a tratar acá de combinar las dos cosas, ¿no es cierto? Entonces, yo espero lo mejor, pero me preparo para lo peor. Esa ha sido una política de toda mi vida, y se lo recomiendo a todos. Uno espera que nunca haya un terremoto, pero se prepara para el peor terremoto que exista. Uno espera, ¿no es cierto?, que toda su vida tenga muy buena salud, pero se prepara para no tenerla. Entonces, hace cosas preventivas, ¿no es cierto?, y así en todo. Entonces, yo espero lo mejor, hay que moverme la computadora para que se me vea la carita. Yo espero lo mejor, pero me preparo para lo peor. Y yo espero mañana estar celebrando con todos el triunfo Perú, pero la verdad, la verdad, es que puede ser que no ganen, pues. Discúlpenme, que diga una cosa tan horrible como esa y tan contrafactica. Los hechos nos dan la razón. Es favorito. Pero puede ser que no ganen, pues. Todos creían que iban a ir a Nueva Zelandia y iban a regresar con un partido ganado. Era lo ideal. Todos creían eso. Ahora, voy a decir algo que iba a guardar para mañana por si perdíamos, ¿no? Pero lo puedo adelantar. Miren, hace un año, por este equipo nadie daba un sol. La gente veía, yo veía los partidos por acompañar y ni los veía, ¿no? Porque la verdad es que, ¿para qué los iba a saber? No íbamos a ir ni a la esquina, ni a Huacho. O sea, no había ninguna posibilidad de salir de Perú a ningún Mundial de nada. Esperaríamos una Copa América para ver qué pasaba. Hace un año, el equipo no valía nada. Y pasaron dos cosas que creo que son importantes. Una, que como no valía nada, nadie le ponía presión encima a Gareca. Y pudo trabajar con libertad. Y armar su equipo de la mejor manera. Llamar a gente nueva, gente joven. Pudo trabajar de una manera distinta. Por lo menos es lo que me han dicho todos. Más disciplinada, más ordenada. No es un equipo de las maravillas, ¿no? Pero cumple bien su trabajo. Solvente, resuelve sus problemas de la mejor manera posible. Hace un año eso no estaba. Eso es una cosa que es muy valiosa. Entonces, de repente no vamos a este Mundial. Pero al próximo vamos de todas maneras, pues. Porque no se trabaja para un solo partido. Se tiene que trabajar para una trayectoria. Entonces, de verdad, puede sonar desilusionante. Pero este es un mucho mejor equipo del que había hace un año. Y la otra cosa que pasó, y hay que decirlo, es que ganamos unos puntitos en mesa. Así es. ¿Sí o no? Ganamos, pues, unos puntitos en mesa. Entonces, eso nos ayudó. ¿No es cierto? Entonces, si eso nos ayudó, démonos cuenta que estamos llegando con las justas. Con las justísimas. Ahora veía que somos... Australia tiene que jugar contra Honduras de nuevo, y nosotros contra Nueva Zelanda. Y eso es el puesto... Los últimos cupos del Mundial. O sea, somos los últimos en entrar. Es como dar el examen de ingreso, y hay, no sé, pues, de 50 cupos. Y tú eres el 50. Ahí entraste a la universidad agarrándote la puerta. Vamos a entrar al Mundial agarrándonos de la puerta. Ahora, hay una cosa que sí juega a nuestro favor. Y ustedes van a decir que yo estoy loca, ¿ya? Pero esto sí lo he visto. El presidente que tenemos debe ser el hombre más lechero del mundo. Es lechero. Hay gente que es así. O sea, por alguna razón... Es suertuda. Este es suertudo. Es requete suertudo. ¿Dónde estamos? ¿Estamos a punto de ir al Mundial? El señor iba a perder las elecciones. Ni siquiera iba a pasar a la segunda vuelta. Y pasó. Le quitaron a los candidatos, ¿no? El mes agarró. Le quitaron a los candidatos. Pasó él. Algarcio pensó que iba a pasar. Pasó él a la segunda vuelta. No iba a ganar ni casualidad. Fue la China arrasada. Él se fue de vacaciones. Se fue un desastre. Campaña. Un desastre. Ganó las elecciones. Es lechero. El Perú, antes de que él entraba, no daba algún sol por él. Hace un año. Y comienza a ganar los partidos. Comienza a ganar los partidos. O sea, ganar los partidos no puede ser. ¿Te acuerdas el partido que Perú le ganó a Brasil? Claro. La gente dice que Perú le ganó a Brasil. ¿Y? Podemos creerlo. Es imposible. Tanto así que el presidente se ha convertido en cábala. Claro, pero lo llevan ahí. Lo sueltan ahí. Entonces, claro, es lechero. Esa es la única cosa, digamos, mágico-religiosa del mundo espiritual que nos puede ayudar. Que este hombre es lechero. Y vamos a hablar de Kuczynski porque, evidentemente, después de la pausa, porque me están mirando con cara de ya dejar de hablar de fútbol. Nos vamos a ir a la pausa y vamos a hablar del presidente de la república porque ha dado una respuesta por Twitter ayer, muy tarde para mí, cuatro y media tarde, y el señor no hablaba. Hasta que finalmente habló a los dichos de Marcelo Odebrecht investigados en esta acta no oficial por IDL Reporteros. Y vamos a estar con Gustavo Ritti también. Pero, efectivamente, alguien miente. ¿El señor Marcelo Odebrecht miente o el presidente de la república miente? Pero hay dos versiones sobre un mismo hecho. Y de eso vamos a hablar. Vamos a la pausa y volvemos. Reacciones en Facebook Live antes de irnos, Rosa María. Así es, hay mucha diferencia entre lo que se quiere y lo que se puede. Ah, sí, mi señor. Australia ya dejó a Honduras. O sea, somos los últimos en entrar. ¿No? De verdad. Señor, abre la puerta, como dice la canción. O sea, porque si no, no, no hay forma. ¿No? Señor, abre la puerta, no escucha esa canción. Porque si no, no hay forma. ¿Ya? Este, todo el mundo está entusiasmado. Pero yo sé, lo que a mí me preocupa es el entusiasmo desbordado. Les contaré, antes de irnos a la plaza, la siguiente anécdota. Yo estaba en Frankfurt mientras el Perú jugaba a las 4 de la mañana, como comprenderán. Por más hinchas que uno sea, no se queda despierto, ¿no? Pero a las 6 de la mañana, o un poquito antes de las 6, ya me levanté. Ya, o sería 5 y 40. Y faltaban 7 minutos para que termine el partido. Te dije, voy a ver los comentarios en mi WhatsApp y en mi Twitter, ¿no? Uy, qué horribles los comentarios. La gente, pero mal. Furiosa. ¿Y qué pasó con nuestros maravillosos goleadores y nuestro lindo equipo? Les decían su vida. Pero su vida, les decían. ¿No? ¡Hazte un gol! ¡Pasime! ¿No? Terrible. Y además tenemos otro problema que es como se dice el elefante en la cristalería, ¿no? Que es, tenemos el problema de Paolo Guerrero. O sea, un jugador de fútbol adorado y aclamado y respetado que está enfrentando un proceso por doping. Y que al instante en que se conoce la noticia, ahí está en Madrid, la gente sale a respaldarlo sin haber escuchado ni siquiera la investigación. Entonces, digamos, ese es un problema. Y si ese jugador que era tan importante para este partido no está presente, ¿quién es el responsable? Ayer yo discutí eso en mi clase ética con los alumnos. No, que la clínica que le hizo el examen, que los argentinos que son tramposos. No, ¿quién es el responsable? El responsable es él. Porque es un jugador profesional, no es un jugador amateur. Y tiene que saber perfectamente, perfectamente qué consume. Y hay una lista de cosas que no puede consumir. Y sus médicos, porque la federación gasta pues en médicos, tienen que estar absolutamente informados de qué consume y qué no consume. El elefante en la cristalería, nadie quiere hablar de eso. Es un asunto grave. Y todavía no se ha resuelto. Y no podemos adelantar opinión hasta que no se resuelva. La resolución del asunto pasa por una investigación. La única noticia que tenemos es que no se trata de una droga, sino de un resultado adverso. Es decir, de un indicio del consumo de algo que puede haberse metabolizado de una manera incorrecta. Por lo tanto, solamente lo han suspendido 30 días en tanto dure la investigación. Esperemos un resultado. Pero esos 30 días coinciden con este partido y con el anterior. Bueno, pausa. Y volvemos. Y volvemos. Esto es a pensar más con Rosa María Palacios. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, verás y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Colabora con Radio Santa Rosa. Adquiere tus rifas 2017 a solo 5 soles. Y gánate microondas, cocinas, ollas arroceras, bicicletas, caja china. Ah, y una minivan cero kilómetros. Este domingo 17 de diciembre. Todos al Colegio Santo Tomás de Aquino. Desde el mediodía. No digas que no te avisé. Gracias por tu generosa colaboración. Radio Santa Rosa, 60 años. Llevando buenas nuevas en tu vida. Comienza tu palabra en la justicia. Se escucha en la isla la verdad. Desciende fuego por el Amazonas. Tus frailes pisan tierra tropical. Orden de predicadores. Conócenos. Ingresa a... www.peru.op.org Orden de predicadores. Predicadores. Bienvenido. Bienvenido. Aquel que llega en nombre del Señor. Queridos hermanos, hermanas peruanas. Dentro de poco, los visitaré. Bienvenido al Perú. Papa Francisco. Gracias por tu sintonía. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Sodomco. Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, hay algunas reacciones en Facebook Live. Algunos de ellos consideran que lo importante es que jueguen bien. No necesariamente que ganen, ¿no? No, pues. La cosa que jugar bien no es ganar en todo caso, ¿no? Claro. En fin, es un partido. Se puede ganar, empatar o perder. Dice, lo único que se pide es que juegue con entrega. Y estaremos satisfechos. Sí, evidentemente, miren, la mayor parte de la población es cuerda, ¿no? Pero siempre la pasión, como digo, mueve a una minoría que puede ponerse muy beligerante el día de mañana. Yo reitero, lo que tienen que hacer es feriado, gane o pierda Perú. Porque el mensaje que se les está dando a la gente es, si pierde Perú, te castigo. Vas a trabajar. Y a los niños igual. Si pierde Perú, vas al colegio, va. Y a los niños tienen un impacto especial. Claro, no, es un pésimo mensaje. Mejor es feriado, punto, ya, listo. Para evitar disturbios, para evitar problemas de naturaleza, no sé, pues, este, de inestabilidad política, ¿no? Etcétera. Pero no. Bueno, hablemos un poco de inestabilidad política. Pues ayer la mañana empezó muy, muy dura con las revelaciones hechas por Idela Reporteros en un recuento más acucioso de lo que se había discutido con Marcelo Odebrecht en Brasil. Como ustedes saben, la semana pasada, el jueves, los fiscales peruanos asistieron a Curitiba. Cuenta Gustavo Borritti que casi se frustra toda la conversación porque los abogados de Marcelo Odebrecht le aconsejaban no participar. Sin embargo, el fiscal Mertelo, que es un fiscal muy importante en Brasil, lo persuadió de que esto le convenía y participó en la reunión. Bueno, en infinidad de veces se refirió a que los detalles los conocía barata, pero lo que aseguró fueron varias cosas. La primera es que le daban dinero a todos los favoritos en campaña el 2006 y el 2011, lo que incluía claramente a Keiko Fujimori porque fueron las preguntas específicas sobre ella, claramente. Dos, que tenía una larga amistad, su abuelo, su padre y él con Alan García. Agárrate, no es broma. Segundo, que a Alan García no solamente le habían pagado su campaña, sino le habían pagado sus conferencias. Cosa que Alan García desmintió, diciendo ayer que ha dado 30 conferencias, después de, supuestamente eran 18 en un año, en un año, pero en una en particular en Sao Paulo le pagaron 100 mil dólares por dar dos horas de conferencia. Miren la cara de todos. Bueno, parece que así es. A mí nunca me había que hiciera, querido. Pero en ese grupo de empresarios se encontraba Marcelo Odrich, en una asociación de empresarios de Sao Paulo, donde se encontraba Odrich. Odrich puede haber encauzado algunos de sus fondos dentro de esta asociación para pagarle al señor su charla. Puede ser, faltará el detalle. ¿Ok? Pero eso es lo que ha dicho. Ahora, dar una charla que te la pague de Odrich, tampoco es delito. O sea, tienen que calmarse todos. El delito es cohecho, colusión, o sea, soborno, coima. Eso es delito. Muy bien. Sobre Pedro Pablo Kuczynski vino la revelación probablemente más notable, en la cual era algo nuevo. Porque el otro ya lo había dicho en mayo. Simplemente estaba ratificando lo dicho. Pero Pablo Kuczynski dijo que fue una piedra en el zapato para el proyecto de la interoceánica. Con lo cual, en el tema de la vallato, digamos, Pedro Pablo Kuczynski tiene un testimonio de parte diciendo que él se opuso. Aunque es verdad que la firma final de la ley, ya en el 2006, y el decreto supremo final, sí, la promulga de Pedro Pablo Kuczynski. Pero obviamente ha pedido el presidente de la república. Yo sí recuerdo que hubo voces opositoras a la interoceánica en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, claramente Gustavo Herrera García, y en el mismo Ministerio de Economía y Finanzas, porque se discutía el costo-beneficio de una obra tan cara, ¿no es cierto?, respecto del beneficio que va a obtener el país. Hoy ya no se discute porque la obra está hecha, ¿no es cierto? Y efectivamente la integración de Madre de Dios al país es fundamental, aún cuando no tenga un beneficio económico hoy, pero sí en los próximos, pues, 100 años, ¿se dan cuenta? Entonces se hace una obra a futuro, esperando que el beneficio, pues, sea mucho mayor en el tiempo. Pero hoy Madre de Dios está muy integrada, a diferencia de hace 17 años donde no había ninguna integración, o 10 años que no había ninguna integración de Madre de Dios. Entonces, en ese sentido, sí hubo una oposición del mes por el gasto, yo sí lo recuerdo, pero al final se aprobó la obra. Luego se conoció que había sido una de Maconcoima, porque Toledo ha recibido, o había solicitado 20 millones de dólares, aparentemente no se los pagaron todos, pero estaba ahí. ¿No se sospechaba entonces algo sobre los manejos de Odebrecht en Latinoamérica? De Odebrecht, sí, pero no de Toledo, ¿ah? Yo siempre decía, este mitómano, ya, puede ser alcohólico, pero no es choro. No, era choro y mentiroso. Y mentiroso, o sea, mentiroso sí, mentiroso, qué bestia, qué bestia, va a ser mentiroso. ¿Te acuerdas cómo mató a la mamá dos veces? Dios mío. Terrible. Nunca subimos cuántos hermanos tenía, porque yo he tenido 14 hermanos, yo he tenido 12 hermanos, yo he tenido 8 hermanos, nunca subimos cuántos hermanos tenía. Nos cambió el número cada vez que se olvidaba. Era mitómano, pues, contaba unos cuentos simpaticísimos, no es sinvergüenza simpático, como dicen, pero el problema ahí es que, claro, había pedido una coima, eso se llama coima, cohecho, delito, lavado, porque Maiman lava para él y luego devuelve muchos años después. O sea, todo eso está claro. Lástima que no se haya efectuado ya la extradición. Entonces está más claro que el agua. Y no va a venir por su propia voluntad, va a esperar que prescriba, pues, obviamente. En fin, siguiente tema. Pero Pablo Kuczynski había recibido una remuneración por su trabajo para Odebrecht. ¿Por qué? Porque según Marcelo Odebrecht, para sanar heridas, lo habían buscado. ¿Ok? Y que, obviamente, le habían dado también trabajo a Alan García, porque ellos siempre ayudan a los expresidentes. Entonces, pensando bien ayer, el presidente de la República se ha demorado horas en decir lo que dijo en su tuit, que nunca ha trabajado para Odebrecht. No tiene relación profesional ni comercial con Odebrecht, y que lo tiene que estar muy seguro de sus actos. El tema ahí es que no tampoco es delito trabajar para Odebrecht en la década pasada. El problema es que él le mandó una carta al Congreso de la República diciendo exactamente lo contrario. Y mentira en una declaración administrativa si es delito. Está mentido en un serio problema. Él señala que jamás ha trabajado para Odebrecht. Ahora, revisemos un poco el dicho de Marcelo Odebrecht. ¿A qué puede haberse referido? A que una empresa en la cual, pero Pablo Kuczynski haya tenido algún interés o participación indirectamente le haya prestado un servicio a Odebrecht. Puede ser. Porque, miren, pero Pablo Kuczynski no es una persona que necesitaba un favorcito o una consultoría de Odebrecht. Odebrecht no lo necesitaba porque no lo necesita. O sea, no necesita que le dé trabajo a Odebrecht. Eso es absurdo. Y además no lo hubieras ni pedido ni solicitado. Se había peleado con ellos efectivamente durante todo el tiempo que trataron de cerrar la carretera. Entonces, no les iba a pedir trabajo ni les iba a aceptar trabajo. Yo no creo. Ahora, ¿qué puede haber pasado? Que alguna empresa vinculada a Pedro Pablo Kuczynski sí efectivamente haya tenido una relación con Odebrecht. Por ejemplo, el congresista, ex congresista Pari recuerda, y esto no tiene en realidad ninguna responsabilidad penal, pero en fin, que en el año 97 el fondo de inversión que manejaba Pedro Pablo Kuczynski hace una inversión en COSAPI. Pero luego COSAPI se consorcia con Odebrecht. Pero la relación es absolutamente indirecta. Y ahí no hay forma de que tú puedas decir que hay una relación directa entre Pedro Pablo Kuczynski y Odebrecht. Es imposible. Porque es un fondo de inversión. Puede ser reitero, como digo, que un colega suyo, que una persona que trabajaba con él, que su socio, haya prestado un servicio a posteriori. Puede ser. Pero que él se haya beneficiado, aparentemente no hay. Y tendría que aparecer en alguna declaración, en algún pago, en alguna cuenta, en algo, y hasta ahora no lo hemos visto. Entonces, eso yo creo que ha bajado un poco el nivel de peligrosidad sobre la vacancia que venía con todo, así como una locomotora sobre Pedro Pablo Kuczynski, sino salía con una declaración. Ahora, falta explicar más. O sea, falta que se le hagan más preguntas y que él dé más respuestas. ¿No es cierto? O sea, vamos a ver quién miente. De repente Marcelo Odebrecht no se refería específicamente a contratar a Pedro Pablo Kuczynski, sino a contratar a alguien que tenía un interés en una empresa que compartía con Pedro Pablo Kuczynski. Por eso falta más detalle. Pero la preocupación está ahí. ¿No es cierto? ¿Qué hay que decir del tema de Keiko Fujimori que me informaron ayer? Los abogados de Keiko Fujimori, que son muy buenos, porque el doctor Arsenio Ored es un buen abogado, magnífico abogado, están soltando la tesis a algunos periodistas que han querido escucharlos, todavía no oficialmente, de que efectivamente puede haber habido un aporte de Odebrecht a una persona de fuerza popular que en el 2011 ocupó algún cargo, ya no más, y que esa persona no rindió cuenta, sino que gastó la plata en la campaña sin que Keiko Fujimori se enterara. Ya me han dado el nombre de Keiko Expiatorio, por si acaso, ya te voy a decir ahora si me muero en la pausa, ya, por si me pasa algo, pero Keiko Expiatorio obviamente no es un voluntario, ¿ah? No, 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 está furioso, ¿ya? Es alguien conocido. Sí, claro. Uy, Dios. Alguien que estuvo mucho en la campaña del 2011 y nunca más participó. Un mártir. Un mártir. Entonces, ¿quién? Echarle, no estoy hablando de Carlos Rafa, cálmate, por favor, Carlito Rafa, que no tengo infarto, no estoy hablando de ti, ¿ya? Pero están buscando una persona que estuvo en la campaña del 2011, que no estuvo en la del 2016, ¿ok? A quien echarle la culpa de que recibió, no rindió cuenta, y por lo tanto Keiko Fujimori no tiene por qué saber que eso había pasado. ¿Ya está? Y que además, como no es delito, ni ha mentido, ni es delito. Arreglada la situación. Por eso los abogados de ella están tranquilos. Porque además, el doctor Oré sabe perfectamente, como yo lo he sostenido en el caso de los Humala, que no es delito, pues. Por eso están tranquilos. Por eso se fueron tranquilísimos a Curitiba, escucharon toda la historia y salieron muy tranquilos, pues nada de lo que ha dicho de delito, pues. Ya está. No es a cambio de favor, no es a cambio de no sé qué, no es a cambio de nada, ¿no? Lo que es interesante es que cuando le preguntan por el, por COIMAS en el gobierno de Alan García, a Odebrecht, él dice que le pregunten a Barata. No dice no de ninguna manera. ¿Ah? No dice no, no, jamás. No, no, no. Pregúntenle a Barata. ¿Ok? Bueno, vamos a una pausa y vamos a ver si logramos despertar a Gustavo Rittier a estas horas inapropiadas de la mañana para que nos, eh. Gustavo tiene un horario europeo, creo, ¿no? No, lo que pasa es que a él le gusta escribir, igual que a mí, le gusta escribir de noche, hasta tarde. Es la mejor hora para escribir. Claro, porque hay silencio, nadie te llama, nadie te interrumpe, ¿no? Entonces, este, claro. Entonces, anoche, obviamente, se le cierra de caretas, tenía que escribir columna, y ante anoche se ha quedado hasta las tres de la mañana. Yo pensé que la columna, yo, yo la aguanté hasta las doce de la noche, y ahí me fui a dormir, pensando que, yo dije, ha salido después de la medianoche. Y ayer me confirmaron, no, la ha soltado a las tres de la mañana. Qué horror, Dios mío. Tres de la mañana, es una hora. Tres de la mañana. Qué horror. En fin. Bueno, es que estaban esperando, es verdad que están esperando el descargo del presidente de la república. Nunca llegó. Bueno, pues, se publicó. Nos vamos. A la pausa. Y regresamos. Esto es a pensar más con Rosa María Palacios. Sodómico, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, verás y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Colabora con Radio Santa Rosa. Adquiere tus rifas dos mil diecisiete a solo cinco soles y gánate microondas, cocinas, ollas arroceras, bicicletas, caja china, ¡ah! Y una minivan cero kilómetros. Este domingo diecisiete de diciembre, todos al Colegio Santo Tomás de Aquino. Desde el mediodía, no digas que no te avisé. Gracias por tu generosa colaboración. Radio Santa Rosa, sesenta años, llevando buenas nuevas en tu vida. Amigos de Radio Santa Rosa, les tenemos una grata noticia. Vamos a inaugurar nuestro centro recreacional. Padre Juan Sokolich, este sábado dos de diciembre, podremos disfrutar de canchitas de fulvito, voleibol, juegos para niños y muchísimo más. Radio Santa Rosa, sesenta años, llevándote buenas nuevas en tu vida. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el ciento diecinueve y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Bienvenido, 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 aquel que llega en nombre del Señor. Agradecidos hermanos, hermanas peruanas. Junto de poco, los visitaré. Bienvenido al Perú, Papa Francisco. Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Sodomco. Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ahora sí estamos al aire, Rosa María. Sí, me estábamos anunciando, no estábamos al aire, pero ahora sí estamos al aire. Y bueno, hay muchas reacciones sobre lo que acabo de contar, pero efectivamente hay información nueva y Gustavo Riti está con nosotros justamente la línea telefónica. Gustavo, muy buenos días, mil disculpas por levantarte tan temprano. Aló, se corrió, se cortó la llamada. Apenas la habíamos conseguido, Dios mío. Bueno, hay importantes cosas que van a pasar este miércoles en el Pleno también y en las comisiones. Y hoy miércoles se va a evaluar en la subcomisión de acusaciones constitucionales las dos denuncias presentadas contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Y eso es bien grave. Así que espero que esto lo archiven hoy. Pero por supuesto, estoy segura que siendo fujimoristas no van a llevarlo hoy. Porque las acusaciones son presentadas por fujimoristas y en la subcomisión de acusaciones constitucionales la mayoría la tienen los fujimoristas. Entonces, y obviamente lo mandan a la comisión permanente y la comisión permanente tiene mayoría fujimorista. Y lo mandan al Pleno y el Pleno tiene mayoría fujimorista. Con lo cual, pobre fiscal, está frito. Probablemente esté frito. Igual que los miembros del Tribunal Constitucional. O sea, es una cuestión política, no es una cuestión jurídica. O sea, ahí no hay nada que acusar. En ninguno de los dos casos. Y tampoco al ministro del Interior acusarlo de ser ideólogo del MRTA. Ya, pues por Dios, ¿no? ¿Qué te pasa? Se vas a acusar, por lo menos piensa un poquito, ¿no? En todos estos casos son denuncias banales, ¿ah? Completamente frívolas. No tienen ningún sentido. Porque no aplican. Es solo un deseo de demostrar que tienen poder y punto. Y que lo pueden ejercer. Es más grave. Gustavo Borrita, ahora sí está en la línea telefónica. Gustavo, muy buenos días. Buenos días, Rosalía. Bueno, mil disculpas por esta levantada temprano. Pero nos has tenido hasta las 3 de la mañana ayer. Y ha sido una tremenda primicia que ha obligado a una respuesta inmediata de todos los implicados. Pero sobre todo el presidente de la República. Yo quería preguntarte, sé que no se puede revelar, pero... ¿Cuántas personas has consultado para elaborar esta acta no autorizada? Varias. No voy a entrar en precisión de números, pero varias. Varias. Sí, lo dices en el texto, son varias. Algunas coinciden, casi todo, algunas no recuerdan algunas cosas. Pero en lo central, ¿no es cierto?, se ratifica lo mismo que contaste, que dijo Odebrecht en mayo. Así es. Así es. Hay algunas aclaraciones, algunas precisiones que en diversos aspectos realizó Odebrecht ahora, con respecto a su primera declaración en mayo, y una novedad importante también, que es lo de Kuczynski. Sí, pero en lo que respecta a Keiko Fujimori y lo que hay son aclaraciones y precisiones que le dan mucho más cercanía, mucho mejor resolución y granularidad al relato. Ahora, cae poca duda, y lo único que sigo sin entender de todo es por qué sonrieron con tanta satisfacción los abogados de Keiko Fujimori cuando dio estas declaraciones que ponen fin, diría yo, a toda duda razonable sobre el tema. Ahora, ¿ellos sonríen y piden un receso porque pensaban que iban a negociar con Kuczynski que esta información no saliera? No, 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 de nuevo, es una sonrisa más misteriosa que la hormonaliza, la verdad, pero lo que yo supongo es de que vieron que se va a producir lo que está pasando de alguna manera, que la revelación de que Odebrecht había indicado, Marcelo Odebrecht, de que contrató a Kuczynski y le pagó como consultor, después de haberlo tenido como una especie de opositor desde Pro Inversión, cuando fue ministro de Economía y Petroleo, de que eso iba a generar un escándalo y que iba a distraer de lo de Keiko. Pero, en segundo lugar, y eso con franqueza me parecería una ciencia cretina, fue que Odebrecht hubiera dicho que no conocía personalmente a Keiko Fujimori y que no le había entregado en la mano los 500.000. Así es. Digo que sería cretina porque Odebrecht dijo con toda claridad de que se había entregado 500 y 500.000 dólares, no 500.000 reales ni 500.000 soles, 500.000 dólares por encima de un aporte previo. Así es. Y de que él no tenía ninguna duda de que había sido así. Así es. Cuando después los abogados le preguntan si es que se trata de una hipótesis o una inferencia, pues, de que fueron lógicos, entonces él dijo que ni hipótesis ni inferencia, esto él lo había puesto, se dio a una disposición, y de que no tenía la menor duda de que se había llevado a cabo, como se llevaban a cabo todas las disposiciones, en ese sentido, del presidente de la corporación. Así es. Ahora, si notas, Gustavo... Se llevaban a cabo 500.000 dólares por encima de un aporte previo. Claro. Ahora, si notas, Gustavo, todo lo que dice Odebrecht, Marcelo Odebrecht, no representa delito en el Perú. O sea, contratar a Pedro Pablo Cuchillo no es delito, pagarle su charla a Alan García no es delito, dar plata de campaña no es delito. Y lo dice con la tranquilidad de su asesoramiento jurídico. Pero cuando le preguntan por pagamentos, no es cierto, dice, ah, no, pregunte a la barata. De la parte de Coima, si no habla nada. No, en todo dice pregunta a la barata. Al final, ese es casi el mantra de esa declaración. Claro. No se explica por qué Odebrecht quiere quitar cuerpo, que no es el caso, sino porque sencillamente él era el presidente de una corporación multinacional, daba una orden general que obedecía criterios estratégicos, y luego su subordinado era el que tenía que llevar a cabo. Como siempre lo había hecho y continuó haciendo. No se entiende la lógica. Pero lo que no se entiende es que no quiere hablar de nada que sea realmente delito. Es decir, sí pagamos sobornos por la carretera tal, sí pagamos sobornos en Olmos. No niega haber pagado sobornos, ¿no es cierto? Pero dice, pregúnte a la barata. Y es más, en otra parte de su declaración, él reconoce eso, pero dice, y lo estoy, no lo tengo delante mío, pero lo estoy recordando en forma casi literal. Él dice, reconoce que pagamos sobornos, pero dice, nosotros no inventamos los sobornos. Nosotros llegamos en un lugar donde eso se hacía todo el tiempo. Claro. Esa ha sido la excusa de ellos. Esa ha sido la excusa de Rosa María, de que sus socios, sus consorciados, tanto brasileños como peruanos, y en este caso menciona Graña y Montero, estaban plenamente al tanto del pago de sobornos, conocían y que en algunos casos ellos tomaron la parte activa en ese pago. Exacto. O sea, no niega los sobornos, pero sí no puede dar ningún detalle de ellos. Entonces, es muy difícil. No hay detalle, casi ningún detalle de pagos específicos. Entonces, hay un asunto en donde es el único, y por eso he hablado de que en unos aspectos, la versión que tengo, hay una diferencia en cuanto a la percepción. Cuando se habla de cómo se le pagó la consultoría Kuczynski, unas fuentes, recuerdan, que él dijo con la caja 2, que ya se sabe, es la caja del sector de operaciones estructurales, en fin, que se utilizaba para pago sobornos, no solamente para sobornos, hay que decir, pero era para dinero que se sacaba de los libros. Entonces, digamos, toda la parte subterránea de la operación, y cuando le preguntan por qué, los que han escuchado esto, él dice por cuestiones de fisco. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pregunten la barata. ¿Cómo? Pregunten la barata. Otros no recuerdan ese aspecto, por lo que en mi caso permanece todavía en una cierta indeterminación. Pero yo, cuando él tiene cosas presentes, no tiene problema en decirlas. Lo único que en su caso es bastante claro, es de que él no entra en virtualmente todas las relaciones primeras que yo he visto, y que no solamente incluye a Perú. No entra en detalles operativos, porque esos detalles, él sabía cómo se hacían y todo, pero en el día a día, pues, no le correspondía ejecutar. Claro. Ahora, evidentemente, yo creo que los fiscales peruanos les pudieron haber preguntado cosas más específicas. Como, por ejemplo, si le consta que había un esquema para sobornar al presidente Alan García, o al presidente Ollantumala, o al presidente Toledo. Y no se le pregunta eso. Sí, el hecho concreto, no olvídese de que los fiscales peruanos, en este caso José Domingo Pérez Gómez, y su superior de inmediato, Rafael de la Barba, que estaba acompañado por Walter Villanueva, tuvieron que hacer una lista previa de preguntas, que es la que hay en esta fiscalía, se encargó de filtrar días antes de que vayan a Brasil, y en principio se suponía que no podían salir de esas preguntas que estaban únicamente remitidas a lo de Keiko Fujimori. Recuerda que hubo un funcionario de la Fiscalía de la Nación que le pidió a Pérez Gómez que no preguntara sobre así. Pero el hecho concreto es de que cuando estuvieron allá, en esa dirigencia, bajo la dirección del fiscal federal brasileño Orlando Martelo, Térez Gómez hizo varias otras preguntas, y Martelo, contra lo que esperaban algunos, las permitió todas. Así es. Pero, este, la idea original había sido de que solamente preguntaran sobre la notación de Keiko. Sí, y eso, y tú lo denunciaste en IDL, y creo que eso hizo cambiar completamente la actitud de la Fiscalía, porque eso era un escándalo, ¿no? Si vas a preguntar... Sí, bueno, lo que tuvo bueno es que el fiscal Peña Cabrera fue, según denunció Pérez Gómez, que en dos ocasiones le había pedido que no mencione a lo de AG, que, este, al final, Peña Cabrera no viajó. Así es. Y eso ayudó mucho al desarrollo positivo que tuvo la diligencia. Claro, pero todavía no se ha jugado, pues, el partido de fondo, como digo yo. Amarata ha dicho que no va a hablar más para el Perú, si es que no se le da inmunidad total, si es que no se le descongelan sus cuentas, etc. ¿En qué estado está eso? Porque eso es central para toda esta historia. Bueno, él no va a hablar, pero no es solamente que él lo haya dicho, porque la capacidad de AG de decidir en ese caso es sumamente limitada, en su condición de delator premiado. Claro. Pero él hizo un recurso ante la justicia brasileña. Así es. Y una fiscal federal, la fiscal Ferrari, si me acuerdo bien, estuvo de acuerdo con él, de tal manera que la posición de Barata de no declarar ante autoridades peruanas es una posición sostenida por la fiscalía brasileña, en el sentido de que no se respetó el acuerdo de inmunidad al que se había llegado al Brasil. Sí, pero la salida, la alternativa posible es que sea exactamente lo que se hizo con Marcelo Odebrecht. Así es. Que se negocie con la defensa y se llegue a cabo la diligencia en Brasil, bajo las leyes brasileñas. Exacto. Bajo la presidencia de un fiscal federal brasileño y también, y eso es lo más importante de todo, con las penalidades que significa omitir o mentir. Exacto. Ahora, ¿estas penalidades se aplican a Marcelo Odebrecht? Es decir, ¿Marcelo Odebrecht en esta diligencia no podía mentir porque se le aplicaban las normas brasileras que le impiden mentir? Totalmente, totalmente. Marcelo Odebrecht sabía que tenía que contestar con verdad a todo. Y Barata, a quien ya en nivel de reportero le hemos detectado omisiones gruesas, inexactitudes, Barata tendrá que decir la verdad, ahí no va a poder reiterar esas inexactitudes o omisiones, porque podría significar incluso la pérdida total de los beneficios de su relación premiada y, en su caso, ir directamente a la cárcel. Así es. Barata no se va a arriesgar a ello. Exacto. Ahora, en ese contexto... De tal manera que es mejor que declara en Brasil. Claro, en ese contexto tiene que haber una fiscalía proactiva, ¿no es cierto?, que vaya a buscar la declaración de Barata a Brasil. Y no una hora, sino las horas necesarias, porque serán muchas horas, en todos los detalles de todos los gobiernos con los que trató. Y eso es lo que tendría que estar buscando la fiscalía hoy. ¿Por qué no lo busca? Bueno, tú sabes los problemas que ha habido entre las diversas fiscalías, entre el sector de fiscalías anticorrupción, el departamento en Castro, el de lavado de activos. El hecho concreto es que, por ejemplo, el fiscal Pérez Gómez, que estaba originalmente en la Fiscalía Anticorrupción, para poder llevar a cabo su trabajo, ha tenido que ser asignado a la Fiscalía de Lavado de Activos, bajo la coordinación de Rafael Vela, y hay que decir que ahí, en esa relación directa de Pérez Gómez con Rafael Vela, las cosas han empezado a mejorar en forma sustantiva. Así es. Sin embargo, estos fiscales están convencidos de que recibir fondos de campaña es delito de lavado de activos. El fiscal Vela es el que justamente promueve la acción de detención preventiva contra Iván Tumala y contra su esposa. ¿Por qué no están promoviendo las mismas acciones si los hechos son idénticos contra Alan García y contra Keiko Fujimori? Esa es la gran pregunta. Esa es la pregunta que deben responder ellos. Así es. En el fondo lo que está claro, lo que está claro, José María, tú lo has dicho en el comienzo, es de que no debe haber detención con Mequejo Fujimori por ese aspecto. No debe haber detención contra Alan García por ese aspecto. No debe haber detención ni siquiera contra el presidente Kuczynski por ese aspecto. Pero tampoco debe haber detención contra Ollanta, Humala y su esposa Nadine por ese aspecto. Está muy claro de que la detención en ese ámbito que se llevó a cabo en contra de Ollanta, Humala, ha sido un clarísimo abuso, un clarísimo abuso a autoridad. Eso es. Que debiera ser reparado cuanto antes. Eso es. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a Gustavo Ritt, como siempre, las buenas primicias de Ilea, reporteros, y marcar la pauta en el periodismo de investigación en el Perú. Gracias por toda esta información. Nosotros tenemos que hacer una pausita y ya regresamos. Este domingo, 17 de diciembre, todos al Colegio Santo Tomás de Aquino, desde el mediodía. No digas que no te avisé. Gracias por tu generosa colaboración. Radio Santa Rosa, 60 años, llevando buenas nuevas en tu vida. Bienvenido, bienvenido, aquel que llega en nombre del Señor. Queridos hermanos, hermanas peruanas, junto de poco los visitaré. Bienvenido al Perú, Papa Francisco. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Cinco minutos no se paran de las nueve de la mañana. Rosa María, ayer se cambió la ley del etiquetado de alimentos y han mezclado octógonos con semáforos nutricionales. Bueno, quiero solidarizarme con el doctor Elmer Huerta, que hoy en la mañana estuvo muy triste, diciendo que efectivamente el partido de fútbol tapaba un tema muy importante. Y además yo debo decir algo, ya no desde el punto de vista médico, sino legal. La ley se cambia por otra ley y el reglamento por otro reglamento. Pero utilizar la ley para cambiar el reglamento, yo creo que excede las potestades del legislativo. Ahora ustedes miran, el que puede lo más, que es cambiar la ley, puede lo menos. Entonces que primero cambien la ley. Pero no puede ser que cambien el reglamento por un dictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, donde todos están integrados a la industria envasadora de alimentos. Ahora, hay que entender que el objetivo es los alimentos destinados a niños y adolescentes. No todos los alimentos envasados, sino solo aquellos destinados a niños y adolescentes que se les agrega azúcar, grasa o sal de una manera que es perjudicial para su salud. Y tienes que advertirle al niño y a la madre que eso es perjudicial para su salud. ¿Cuál es el problema? Que el niño no entiende, ¿no es cierto?, de porcentajes. Un niño de 5 años no sabe que sacar un porcentaje, pues. Dice 8 gramos de... ¿Qué va a entender? Tanto porcentaje de grasa... No va a entender. Si tú le dices, ojo, esto tiene mucho azúcar, mejor no te lo comas, nada más, el niño entiende. Ah, este tiene bastante azúcar. Y que produce obesidad y que daños en el futuro. No, simplemente tiene mucha azúcar. O tiene mucha... Eso significa que ya no me voy a comer dos, me comeré uno o me comeré medio. ¿Te das cuenta? Entonces, eso ayuda muchísimo a reducir la obesidad infantil porque hoy día es un problema en el Perú. Así como tenemos 30% de niños anémicos o 40% de niños anémicos, tenemos 30% de niños con sobrepeso y obesidad. Están cambiando, por supuesto, los kioscos en todas las escuelas públicas y privadas. Eso es muy importante. Hay toda una... Ahora un esquema de kioscos saludables. Hay una promoción de la actividad deportiva. O sea, y además de la actividad física en general. En los colegios hay más horas de educación física. Los colegios están sugiriendo a las familias que sus hijos, si es posible, vayan a pie al colegio. Siempre. Aunque sean 10 cuadras, pero ida y vuelta, ya, pues te caminaste 2 kilómetros, etcétera, etcétera. Pero esto era bien importante porque sí le daba una información muy sencilla a niños. Eso es lo que no se ha entendido. Este no es un semáforo, ¿no es cierto? A un niño puede no decirle mucho porque en realidad no maneja. Cruza la pista, sí, conoce el semáforo, después de que tiene cierta educación. Pero si le pones un símbolo de stop, que es un símbolo muy claro, ¿no es cierto?, que dice mucha grasa, nada más. Ah, ya, ya sé que tiene mucha grasa, mi mamá no me lo va a dejar comer. O mi mamá no me compra 10 paquetes, sino 4, porque sabe que tiene mucha grasa, pues. Y ya te da cosa que el niño coma tanta grasa. Entonces sí ayuda, ayuda mucho. Miren, hay muchas industrias que por razones de bien común, porque esta es una razón de bien común, esto lo enseño yo en el curso de odontología, por razones de bien común, se regulan. Entonces, toda la publicidad de tabaco y rotulado de tabaco está reguladísima, incluso en el tabaco prohibida. ¿Por qué? Por lo que el bien que se busca es que no haya consumo de tabaco, que se reduzca radicalmente el consumo de tabaco. En el caso de alcohol, también tenemos regulación. ¿Y qué es lo que se busca? La moderación, ¿no es cierto? No se busca lo que no se consuma, se busca el consumo moderado. Y eso implica una educación de la ciudadanía. En el caso de medicamentos, no hay publicidad de medicamentos con receta médica. ¿Por qué? Porque lo que se busca es evitar la automedicación, uno de los grandes males de la sociedad peruana. Entonces, todas estas medidas de salud pública tienen una razón de ser. En el caso en que estamos hablando, lo que se busca es reducir la obesidad infantil. ¿Y por qué es tan grave la obesidad infantil? Porque esos niños van a tener diabetes 2 cuando en el Perú no había diabetes 2 en infantes. Es ridículo que un niño tenga diabetes 2. Es la diabetes de los viejos, la que nos toca a nosotros. Los que ya estamos ya pasando los 50 años, pero no a un niño. Entonces, ¿y eso quién lo paga? Lo paga la salud pública peruana, pues. Las medicinas, la curación. La diabetes termina en amputaciones, termina en cera. Es una enfermedad muy dura. Tener que soportarla sin un buen tratamiento, desde la infancia, por simplemente negligencia en los hábitos de consumo, es bien grave. Entonces, ahí hay que incidir, como está haciendo el doctor Elmer Huerta, en que el Pleno del Congreso apruebe, no apruebe nada en realidad. Porque el reglamento lo aprobó el Ministerio de Salud. Y lo tiene que poner en vigencia, punto. La industria ha ido a buscar políticos al Congreso para que les aprueben como a ellos les gusta. No está bien, pues. No está bien. La verdad que hay que decir esto con claridad. No está bien. Bueno, me han dicho que tengo que decir mi cábala. La cábala siempre es la siguiente. Perú va a perder. No, un porcentaje no, perder nada más. Perdemos, perdemos. Esa noche Perú pierde partido. ¿Ya? Listo. Ahora, si gana, mañana vengo con la camiseta de todas maneras. ¿Verdad? Claro, mañana vengo con la camiseta. Mira que hay cámaras. Hay cámaras. Mañana les juro que me pongo la camiseta. Muy bien. Si gana, ese es mi cábala. Pero no va a ganar. No va a ganar. No por aguada, porque siempre tengo que decir lo contrario de lo que deseo. No van a ganar. La vez pasada te acuerdas que me dices, miren chico, con Argentina, ¿no? Sí. Es muy difícil. No se dan ilusiones. Con Colombia también. No, miren, miren, yo sé que ustedes quieren, pero no se puede. Con esto de acá, de verdad, sí estoy bien preocupada, porque estos son grandotes, ¿ah? Sí, sí, sí. Son grandotes y tienen las piernas. Saben ser barreras. Exactamente. Tienen piernas anchas. ¿Ya? Patean bien. ¿Ya? Serán malos jugando fútbol, pero defendiéndose, pucha, que son buenísimos. Y lamentablemente, si los 10 se cuelgan del arco, no hay forma de meter un gol. Eso está complicado. Bueno, muy bien. Nos vamos. Nos vamos y nos vemos mañana acá, de todas maneras. Yo recomiendo que sea feriado para todos, pero bueno, no me... Y pase lo que pase. Que no se compense, ¿ah? Que sea feriado feriado. Sí, feriado feriado, la verdad. La verdad. Listo. Chao. Nos vemos. Hasta aquí, a pensar más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.